Moria Kazan dejará intrusos e incorrectas si ya le buscan un reemplazo Moria Kazan dejará intrusos e incorrectas si ya le buscan un reemplazo El presidente de la conducción de intrusos e incorrectas durante un tiempo y ya salieron a buscarle un reemplazo La vancira de vacaciones a Europa el 15 de noviembre pidió que su lugar fuera ocupado por Liliana Parodi, la directora de programación del canal Sin embargo, los directivos están buscando a alguien que sea externo al medio Una de las opciones fue Soledad Silveira, pero la actriz y ex conductora de Gran Hermano respondió con una negativa y, hasta el momento, no se sabe quién llevará adelante el programa de Las Chicas Aparentemente, Jorge Rial volverá a la conducción de su histórico programa el 12 de noviembre, lo que solucionaría uno de los inconvenientes Así lo confirmó él mismo mediante la publicación de un misterioso tweet Rial se encuentra alejado del programa desde mediados de julio, cuando pidió una licencia de tres meses para acompañar la recuperación de su hija Morena, con quien está actualmente distanciado ¿A quién te gustaría ver en el lugar de Moria? ¿Quieres que vuelva Jorge? ¡Contanos! .